en nuestra ronda de comentarios damos los buenos días al compañero Rosendo Tabárez Villalobos. Gracias José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para don Álvaro Arbelo, la hora de don Álvaro todos los días, seis a siete de la noche para cerrar en alto el gobierno de la tarde. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá. Bueno, China sigue extendiendo sus, su influencia sobre la América Latina, sobre Centroamérica, el Caribe, ahora le tocó a Honduras. Ya en el pasado reciente, naciones de la región como El Salvador, como Panamá, como la República Dominicana, rompieron sus relaciones con Taiwán y las establecieron con China, porque usted solamente puede establecer relaciones diplomáticas con China si primero las rompe con Taiwán, si es que usted tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, por la política de una sola China, que es lo que China exige que se reconozca cuando usted quiera establecer relaciones diplomáticas con ese país. La política de una sola China. Taiwán solamente cuenta hasta el momento con 14 naciones con las que mantiene relaciones diplomáticas, pero parece ser que ahora solo le van a quedar 13, porque Honduras, la presidenta Xiomara Castro, anunció anoche que ha dado instrucciones a su canciller para que inicie todo el proceso de establecimiento de relaciones diplomáticas con China, y eso implica tácitamente la ruptura con Taiwán. Y Taiwán ha reaccionado como lo hizo con la República Dominicana cuando se dio el mismo escenario, advirtiendo a Honduras de la peligrosidad de establecer relaciones diplomáticas con China y lo que eso implicaba. Honduras ha sido uno de los pocos países que mantienen las relaciones diplomáticas con Taiwán. Dice la nota que reseña estos acontecimientos de ahora, lo que representa esto es un cambio definitivamente drástico de posición. Dice que Taiwán exhortó a Honduras a no tomar la decisión errónea de abrir relaciones oficiales con China, y esto es un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán. Pedimos a Honduras considerar cuidadosamente y no caer en la trampa de China y tomar la decisión errónea de dañar a la larga amistad entre Taiwán y Honduras. Dice el comunicado, bajo el principio de una sola China de Pekín, ningún país puede mantener relaciones diplomáticas oficiales simultáneas con Taiwán y con China. Entonces ese es el cuadro que hay ahora mismo, todo parece indicar que es una decisión ya, porque lo comunicó personalmente a través de un mensaje por Twitter anoche, la presidenta Xiomara Castro, todo parece indicar que es una decisión ya irreversible. Y la reacción de Taiwán es la misma que, como decíamos, se expresó cuando, por ejemplo, el gobierno dominicano, en aquella ocasión encabezado por el presidente Danilo Medina, tomó una decisión parecida. Entonces ya solo le quedarían a Taiwán, bueno pues, trece naciones que las reconocen como una república independiente y China cada día apriesta más la truerca sobre Taiwán, que reclama como un territorio de su propiedad, un territorio que aunque esté en Ultramar, es parte de la gran nación. China cada día más influyente, política, económica, todavía militarmente no se atreven mucho, pero están trabajando, están trabajando para convertirse también y es uno de los propósitos que anunció Xi Jinping cuando asumió ahora su tercer mandato, dio la orden de que las fuerzas militares chinas, bueno pues, se armen, se especialicen y se conviertan en una fuerza militar de gran influencia a nivel mundial. Otro tema también de Latinoamérica es la situación de prácticamente ruptura diplomática que está ocurriendo entre Ecuador y Argentina. Una funcionaria, una ex funcionaria del gobierno de Salvador Correa, la señora María de Los Ángeles Duarte, que fungió como ministra de obras públicas y transporte durante los gobiernos de Correa, ha sido condenada a ocho años en Ecuador por corrupción, pero ella en el 2020 se asiló en la Embajada Argentina en Quito, la Embajada de Argentina en Quito, y se había mantenido refugiada allí junto a un hijo. Ecuador reclamando que se la entregaran porque ya le habían, como hemos dicho, condenado por corrupción. De repente, la señora desaparece de la Embajada Argentina, aparentemente se organizó una fuga porque dice Ecuador que no tiene ninguna constancia, ningún registro migratorio que indique que ella salió del país por alguna vía regular, no salió del país por ninguna vía regular, le ha pedido a la Embajada Argentina en Quito que facilite las imágenes de sus cámaras de seguridad. Argentina se ha negado a eso y Ecuador respondió llamando a consulta y expulsando de Quito al Embajador de Argentina en el Ecuador, a lo cual Argentina respondió con la misma medida expulsando al Embajador de Ecuador de Buenos Aires. Entonces, hay prácticamente ahí una situación de ruptura diplomática. Parece ser que la acción para sacar a esta mujer, a esta señora de Ecuador se hizo en coordinación con otras naciones latinoamericanas. Es bueno recordar, Roseno, que cuando, por ejemplo, vamos a poner un caso así, yo me refugio en la Embajada de un país acá porque me considero perseguido político y ese país decide darme asilo. Para yo salir de esa embajada, ir a un aeropuerto dominicano e irme a esa nación que me da asilo, hay una figura que es el salvoconducto. Exacto. Es una certeza de que no voy a ser detenido. Un permiso para salir. Ecuador no otorgó el salvoconducto. Argentina dio el asilo, pero Ecuador no otorgó el salvoconducto. Así es. Por eso se mantuvo la situación ahí. Ahora la señora de repente de que se fugó, fue el informe de las autoridades argentinas, se fugó de la embajada, se presume que fue primero a Colombia, que está ahora gobernada por un presidente izquierdista, amigo de Correa, amigo de Cristina Kirchner, amigo de Alberto Fernández, el actual presidente argentino, pero se presume que salió vía Colombia, pero aparece entonces asilada en la embajada argentina, pero ahora en Caracas, Venezuela, donde hay también un gobierno muy amigo de los Kirchner y de la gente que gobierna ahora Argentina. Entonces ahí definitivamente parece ser que hubo un acuerdo para sacar a esa señora de Ecuador. Me imagino que las investigaciones en el futuro próximo podrán determinar cuál fue el proceso que se utilizó para eso. Y el otro tema en la agenda internacional es el primer choque que se da entre Rusia y Estados Unidos. No han sonado los cañonazos, tampoco el tableteo de ametralladoras entre las tropas, pero ayer dos cazas rusos se involucraron en un incidente con un dron, un avión no tripulado, norteamericano sobre el Mar Negro. Dice los informes del Pentágono que los rusos, los aviones rusos rociaron aceite, dejaron caer aceite sobre el dron que lo acosaron durante más de 30 horas y finalmente una de las aeronaves rusas terminó chocando al dron en su hélice y entonces los americanos tuvieron que derribar el avión sobre el Mar Negro. Ahora el pugilato es quién recupera primero los retos de la aeronave porque todo el mundo sabe lo que eso podría implicar en términos de espiar y determinar qué tipo de tecnología se está utilizando para la fabricación de esas aeronaves y de lo que pueden ser realmente capaces. Es el primer choque, diría yo, que se da directamente entre aparatos de Rusia y de Estados Unidos. Ese dron andaba en acción de vigilancia, pero en realidad lo que andaba era espijando por ahí. ¡Llévatelo cundo!